Muchas gracias. Bien, como comentaban, el título de esta ponencia es Programación Competitiva. Mi nombre es Juan Carlos Pérez, estudio en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional. Lo que va a tratar esta plática es acerca de un enfoque diferente de lo que es la programación. Muchas veces en la escuela o los que estudiamos ingeniería, nos enseñan muchas cosas acerca de materias relacionadas con ingeniería de software, cómo desarrollar software, etc. Pero a veces se deja un poco de lado este aspecto de las ciencias, de la computación. Primero que nada, les voy a hablar un poco acerca de mí. Tengo 21 años, estoy estudiando el sexto semestre de la carrera y he tenido experiencia en algunas de las competencias, como pueden observar, competencias institucionales, Olimpiada Mexicana de Informática, que está dirigida a jóvenes de preparatoria. Y principalmente lo que les voy a hablar en esta ponencia es acerca del ACM y CPC. También estaré trabajando en Microsoft como ingeniero en desarrollo de software intern a partir de junio de 2013, durante el verano. También de esto les voy a hablar un poquito más adelante. Y bien, ¿qué es la programación competitiva? La programación competitiva vamos a entender como todo lo que tenga que ver con las competencias, especialmente las que se rigen bajo lo que es las normas o el estilo de ACM y CPC. Estas competencias constan de dar solución a un grupo de problemas, son aproximadamente de 8 a 10 problemas, y son equipos de 3 personas. Estas 3 personas deben de ser de la misma institución, no es necesario que estén estudiando exactamente la misma carrera, y deben de darles solución a los problemas presentados en programas escritos en lenguaje C, SEMA, 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 SEMA. Cabe mencionar que únicamente se cuenta con una sola computadora, y estos exámenes se realizan en un periodo de 5 horas. Bien, esta es una imagen de un evento clásico de ACM. Como pueden observar, están reunidos por equipos, y hay muchos globos. Estos globos son muy característicos de estas competencias, porque cuando tú resuelves un problema, un globo es, digamos, liberado. Entonces, tú puedes ver cuáles son los problemas que los otros competidores han resuelto. Cada globo está asociado con un problema, dependiendo del color que este tenga. Entonces, eso puede servir también como referencia para saber qué problemas atacar. Y bien, ¿en qué puede ayudar este tipo de eventos? Este tipo de eventos ayudan muchísimo a lo que es el análisis, la comprensión, y búsqueda de soluciones a problemas. Estos problemas tienen que ver mucho con lo que es lógica matemática, y principalmente con lo que es estructuras de datos, por mencionar algunas pilas, colas, árboles, etc. Pero también fomenta mucho lo que es el trabajo en equipo. Como les mencioné, solamente se cuenta con una sola computadora para poder resolver los problemas. Entonces, tiene que trabajar el equipo de una manera conjunta para que sepan organizarse de manera tal que mientras algunos de ellos están resolviendo los problemas o tratando de pensar en cómo solucionarlos, a lo mejor otro esté trabajando en la máquina, distribuirse el trabajo de tal manera que no se pierda el tiempo. Y bueno, las competencias se trabajan bajo ambiente Linux. Ya hay una pequeña distribución muy específica para este tipo de competencias, que únicamente lo que incluyen es un compilador de C++, uno de Java, y algún IDE como Eclipse o CodeBlocks. Y bien, como sabemos, los algoritmos están presentes en todos lados. Entonces, es muy importante también no dejar de lado esta parte de las ciencias de la computación. Los problemas, o más bien los programas que se escriben para dar solución a los problemas que se les da a uno, como competidor, tienen que ser escritos de manera que optimicen en la medida de lo posible los recursos de la computadora. Y bien, como les comentaba, la competencia más antigua y más prestigiosa es el ACM y CPC. Esta competencia se realiza cada año y hay etapas preliminares. Generalmente, por región, se realizan ciertos concursos preparativos donde son requisitos, primero que nada, para poder competir en la etapa regional. La etapa regional, en nuestro caso, correspondemos a México y Centroamérica. El año pasado participaron aproximadamente 170 equipos de diferentes universidades. Por mencionar algunas, ahorita se me ocurre la UNAM, el TEC de Monterrey, la ITAM, el ITESO, el CIMAT. Y se realizan en varias sedes, pero esta competencia se realiza de manera simultánea en todas de ellas. Entonces, se tiene un scoreboard generalizado, donde uno, al momento de la competencia, puede ir viendo cómo van todos los equipos. Además del ACM, contamos con otras competencias que no necesariamente son para estudiantes. Por mencionar algunas de ellas, el Code Jam de Google o la Hacker Coop de Facebook. La Hacker Coop acaba de pasar hace unas cuantas semanas y son problemas muy al estilo de ACM. En el Code Jam de Google es igual, muy similar, nada más que las dinámicas de quién califica las siguientes rondas y quién no, es un poquito variada. Y bien, ¿cómo llegar, o más bien, cómo prepararse para este tipo de eventos? Existe una gran cantidad de información en Internet y existen muchísimos evaluadores. Que nos van a poder ayudar a verificar si las cosas que estábamos resolviendo están correctas o no. En estas competencias, se utilizan evaluadores automáticos. Donde se verifica si la respuesta que tu programa da al problema es correcta. Entonces, estas páginas, por ejemplo, la UBA o el Code Chef, tienen evaluadores automáticos que cualquiera, únicamente con registrarse en el sitio web y empezar a ver los problemas y subir soluciones, nos dirán si están bien o a lo mejor tardan mucho en dar la solución o simplemente dan la respuesta incorrecta. Igual existe alguna bibliografía, como lo es el libro de en medio, es el Corman, el Introduction to Algorithms. Es un libro bastante conocido para todo lo que es los algoritmos, desde lo más básico hasta ya cosas más complejas. Y existen libros un poco más especializados en estas competencias. Por ejemplo, el Programming Challenge o el Competitive Programming. Donde se ven específicamente algunos problemas del estilo de estas competencias. Y se muestran cómo se pueden resolver. Y algo muy importante. Yo he sido asesor para lo que es la Olimpiada Mexicana de Informática. Esta competencia es exclusiva para jóvenes de preparatoria. Yo competí hace 3, 4 años. Y desde entonces me he dado el tiempo de ayudar a chavos de prepa con su formación para este tipo de eventos. Y algo que he notado mucho en todos ellos. Es que se sienten como en esta imagen. Porque a veces son chavos que no tienen ni la más mínima idea de lo que es programación. Pero tratamos de hacer las cosas lo más sencillo posible. Pero que no se pierda la idea de cosas que a lo mejor se ven en cursos de universidad de estructuras de datos. Pero inclusive hay niños de primera o de secundaria que saben manejar bastante bien estos conceptos. Quizás de una manera un poco más simple y más didáctica. Pero la idea se tiene. Entonces, lo que les digo es, la clave está en no desesperarse. En que a pesar de que a veces parece imposible resolver un problema, no hay que dejar de intentarlo. Y esa es una parte bastante complicada. Porque, ¿cómo resolver un problema? Cuando las competencias inician, te dan un bonche de hojas con todos los problemas. Entonces, lo que haces primero que nada es leer el problema. Y muchas veces, hay gente que ni siquiera ha comprendido bien el problema y ya está en la computadora codificando algo. Entonces, esa es una mala práctica que muchísimas personas tienen. Entonces, esta ilustración es tomada de los cursos que se dan para lo que es la Olimpiada Mexicana de Informática. Y es, ¿cómo conseguir la banderita que es resolver un problema? Y la base para todo esto es, primero que nada, entender el problema. Porque muchas veces ya están tratando de buscar soluciones o inclusive codificando algunas ideas, pero ni siquiera han entendido bien el problema. Y esa es una clave. Esa es clave para el poder resolverlo. Hay veces que algunos de estos problemas parecen bastante sencillos. Pero ya que va uno viendo ciertos detalles, pues no es tan sencillo como parece. Entonces, primero que nada, hay que entender bien de qué trata. Después, hay que pensar cuáles son los posibles escenarios que este problema, o más bien que mi programa, tiene que solucionar. Vamos a poner un ejemplo muy fácil. Supongamos que tengo una lista de números. Y simplemente, quiero saber si un número existe o no en esa lista. Entonces, la primera idea que a lo mejor a cualquier persona se le puede venir a la mente es, pues si tengo los números en un arreglo, ir recorriendo todo el arreglo hasta que encuentre el número. Si encontré el número, pues bien, y si no, el número no existe. Pero, ¿qué pasa si quiero checar si en ese arreglo existen varios números? Entonces, si sigo esa idea, el programa va a tener que recorrer toda esa lista de números n cantidad de veces. Entonces, quizás puede parecer bastante sencillo, más con las computadoras que hoy en día tenemos. Pero, si nos ponemos a pensar en que quizás esa lista de números no son 5 ni son 10, son 10 millones de números. Entonces, la cosa ya no es tan sencilla. Porque el procesar tales instrucciones va a requerir de un tiempo quizás bastante elevado. Para estas competencias, generalmente, los problemas deben de dar la solución en menos de un segundo. Si tu problema hace procesos por más de un segundo, entonces te dice que tu programa tardará demasiado. Una vez que ya planteamos todos los escenarios, entonces sí, planteo bien mi idea de solución. Una vez que tengo la idea de solución, la codificamos y la aprobamos. Eso es algo muy importante que a veces llegamos a omitir. Ya que, si uno envía un programa y el juez le dice que está mal, entonces el equipo se ve penalizado. Y esto puede hacer muchísima diferencia en avanzar a la siguiente ronda o no. Una vez que estamos segurísimos de que el programa ya está listo, entonces sí, se envía mediante la plataforma para que el juez automático lo evalúe. ¿Qué problemas puede haber en estos concursos? Todos los problemas que se plantean se resuelven a través de algoritmos deterministas. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre va a haber una única solución. Es decir, no nos vamos a encontrar con cosas que tengan que ver con heurística, algoritmos genéticos, etc. Siempre van a ser algoritmos deterministas que van a dar la misma respuesta, no importa la cantidad de veces que ejecuta el programa. De manera muy general, los temas que abarcan estos concursos son problemas llamados ad hoc, que tienen que ver con simulaciones o algunos problemas que no requieren ningún algoritmo en específico. Hay problemas matemáticos, siempre es recomendable que uno de los tres del equipo tenga muy buenas bases en matemáticas. Aunque no sepa programar muy bien, si tiene muy buenas bases en matemáticas, va a ser de muchísima ayuda para el equipo. Ya que mientras el bueno en matemáticas puede plantear a lo mejor una fórmula, una ecuación, etc. El que sabe programar va a saber trasladar todo eso a la máquina. Igual que nos encontramos con problemas relacionados con geometría, búsquedas y ordenamientos, teoría de números, todo lo que son cosas con primos, etc. Un poco de combinatoria, ya problemas un poquito más complicados pueden ser los relacionados con grafos, geometría computacional y programación dinámica. Esto de programación dinámica a veces se malentiende algunas veces, ya que piensan que cuando uno habla de programación dinámica es que son apuntadores o cosas así. En estas competencias no se recomienda para nada utilizar memoria dinámica, es decir, apuntadores, reservar o liberar memoria, etc. Si mi problema dice que a lo más voy a guardar 10.000 números, entonces hago un arreglo de 10.000 posiciones. No es en cuanto a la complejidad en el espacio de memoria, no es tanto la solicitud de tener muy óptimo ese aspecto, sino más bien que lo haga de una manera rápida. Entonces, el liberar y el alojar memoria nos va a requerir bastante tiempo de procesamiento. Entonces, programación dinámica es una manera de dar solución a ciertos problemas que tienen que ver mucho con algunas búsquedas, pero un poco más optimizadas. Se guardan en algunos arreglos ciertos datos y entonces ya no hay necesidad de recalcular algunos de ellos. Y bien, por parte de los evaluadores automáticos, ¿qué respuesta me puede dar el juez? Recordemos, cuando ya tengo yo mi programa que sé que está listo y que va a funcionar, lo envío a través de la plataforma. Después de unos segundos, dependiendo lo que tarde en evaluar y si hay muchas evaluaciones pendientes, el sistema me va a contestar qué es lo que el juez dictaminó. Tenemos básicamente estas cinco respuestas. La primera es aceptado, es decir, que tu programa está bien y entonces ese problema ya está resuelto. El siguiente es respuesta incorrecta. Quiere decir que tu programa terminó bien, mostró una salida, pero que esa salida es incorrecta. El siguiente veredicto es Time Limit Exceeded, quiere decir que no sabemos, o más bien, el juez no sabe si tu programa está bien o mal. Pero tardó demasiado tiempo y entonces simplemente termina la ejecución del programa sin importar. A lo mejor quizás ni siquiera mostró la respuesta, porque el algoritmo que tú implementaste tardaba demasiado tiempo. El siguiente es Runtime Error. Este problema se da básicamente cuando uno hace algunas llamadas recursivas. Si hay un problema con esto o son demasiadas llamadas, pues la pila de llamadas se desborda y hay un error en la ejecución. O bien, cuando uno quiere acceder a un elemento de un arreglo que no fue reservado, entonces igual cae en un fallo de segmentación y el evaluador te comenta que hay un error en la ejecución. Y el último de todos, que se supone que no debería de pasar, porque tú ya probaste tu programa, es Error en Compilación. Este error se llega a dar algunas veces, principalmente con los evaluadores de Java. Ya que dependiendo de la plataforma de evaluación, tú tienes que dar algunos nombres a las clases, tirar algunas excepciones, etc. Entonces, si no haces específicamente como te lo ordenan, pues el programa no va a compilar. En cuanto a los lenguajes de programación, en lo personal no me gusta Java. Pero a veces hay cosas que sí son un poquito más fáciles de resolver. El problema de Java es que, como sabemos, tarda mucho. O bueno, a comparación de C, el procesamiento de Java es más lento que el de un programa en C o C++. Entonces, esto a veces es una pequeña desventaja. Pero en Java, por ejemplo, hay una librería que es, bueno, una opción de librería, que es de gran utilidad, que es la de Big Numbers. A veces hay algunos problemas que requerimos de números de 100 o 200 dígitos. Entonces, implementar eso en C es bastante complicado. Entonces, en lo personal, es el único caso en el que he visto que Java tiene una ventaja frente a C. Y bien, por parte de las ciertas costumbres que tenemos a veces al desarrollar software, o al hacer algunos programas, es que quizás uno está implementando la solución que se le ocurrió. Pero a veces como que uno no está tan convencido de lo que está haciendo. Y al ir probando lo que escribimos, vemos que funciona. Pero entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque quizás hay cosas que no estamos considerando, o que por casualidad el programa está resolviendo de manera correcta. Pero puede haber algunos casos en los que el programa falle. Y bien, hay que trabajar bastante en la parte de la agilidad, ya que también, como factor de desempate, tenemos el tiempo. Es decir, si varios equipos hicieron la misma cantidad de problemas, entonces se toma como factor de desempate el tiempo que tardaron en solucionar dichos problemas. Entonces, hay que tener mucha seguridad al momento de desarrollar estas soluciones, ya que un minuto puede hacer la diferencia entre ganar o quedar en quinto o décimo lugar. Porque muchas veces, es tan cerrada la competencia, que la diferencia entre equipos son de algunos cuantos minutos. Y bien, a veces está mal que no documentemos las cosas. Pero en este caso, lo que necesitamos es agilidad para resolver dichos problemas. Entonces, no tiene mucho caso comentar o documentar de cierta manera. Lo que sí es muy importante es documentar en la cuestión de, por ejemplo, que tus variables no se llamen A, B, C, D, hasta la Z. Sino darles nombres significativos a las variables. Entonces, a través de estos pequeños tips que les acabo de comentar, a veces pueden hacer mucho la diferencia entre quizás ganar una competencia o no. La cuestión de los lenguajes, como les comentaba, para las plataformas de ACM, las oficiales, les repito, únicamente contamos con C, C++ y Java. Pero los evaluadores que encontramos en otras páginas, sí nos aceptan gran diversidad de lenguajes. Por ejemplo, Coachef es de las más completas que he visto. Acepta aproximadamente 42 diferentes tipos de lenguajes de programación. Tenemos C Sharp, ensamblador, Python, etc. O sea, tenemos una gran variedad de lenguajes que podemos utilizar para resolver los problemas. Esta página de Coachef organiza concursos mensuales en línea. Entonces, sí es muy útil el prepararse. Y bien, como les comentaba, en el verano estaré participando en un internship en Microsoft. Y estas competencias nos ayudan a desarrollar muchísimo lo que es la lógica, el trabajo en equipo y el trabajo bajo presión. Entonces, he notado por comentarios de algunos amigos y la experiencia que tuve al hacer esta entrevista con Microsoft, que es lo que estas empresas están buscando. Es decir, una entrevista típica para un internship en Microsoft es resolver un problema. Y estos problemas son bastante similares a los que nos podemos encontrar en una competencia de ACM. Entonces, pues ya se tiene muchísima ventaja en cuanto a la habilidad para saber cómo atacar el problema y cuál es la mejor manera de hacerlo. Para este tipo de entrevistas, existen algunos libros, en especial estos dos, que en lo personal fueron de gran ayuda, que es, aparte de algunos comentarios, de como toda entrevista hay preguntas acerca de tus proyectos, cómo resolver ciertas problemáticas en el equipo. Pero también importa mucho lo que es la parte técnica. Es decir, cómo tu mente abstrae un problema y cómo puedes resolverlo a través de cualquier lenguaje de programación. También es muy importante no atarnos a un lenguaje de programación. Conozco mucha gente que a lo mejor tiene sus certificaciones en Java o en lo que quieran. Pero no es lo mismo conocer un lenguaje de programación que saber programar. Porque si tú sabes programar, no importa el lenguaje de programación que te pongan enfrente. Simplemente es adaptar ciertas normas de la sintaxis, etc. Pero si tú no sabes cómo plantear una idea y trasladarla a código, no importa si conoces todas las librerías de Java, todas las librerías de C, o el lenguaje que quieras, Python, por ejemplo, que tiene ya todo implementado, si tú no sabes ordenar tus ideas y plasmarlas en código, realmente no sirve de mucho. Y bien, regresando un poco a la parte de los concursos, en la Escuela Superior de Cómputo, este año está cumpliendo 20 años, y bien, tenemos el quinto concurso anual de programación. Este concurso lo vamos a dirigir a estudiantes de nivel medio superior o superior, en el evento de Expuescom, que vamos a tener en la semana de, creo que es la penúltima semana de mayo. El concurso va a ser el día 24 de mayo de 2013, y bien, ahí está la dirección de la escuela, está a dos cuadras del Metro Politécnico. Este concurso va a ser bajo el estilo de ACM, y va a ser oficial del ACM y CPC. Esto quiere decir que este concurso va a servir como uno de los requisitos que te piden para participar en el regional. para participar en la etapa regional que es México y Centroamérica, te piden que al menos hayas concursado en dos competencias preliminares. Entonces, si están interesados en participar en la etapa regional, y, bueno, viven en la Ciudad de México, este puede ser una oportunidad, si no han competido antes en este tipo de eventos, de conocer cómo es el ambiente, y de darse una idea de cómo son estos eventos. En la SCOM, llevamos aproximadamente tres años trabajando con lo que es el Club de Algoritmia. Esa es la mascota, un hurón. Y, después de estos meses, años de trabajo, un equipo de la SCOM calificó para ir al Mundial de ACM. De los equipos que participan en el regional de México y Centroamérica, pasan únicamente tres o cuatro equipos, siempre y cuando esos equipos sean de diferentes universidades. Entonces, el equipo del SCOM, que fue conformado por Cristian Adrián, Jair, Ita, quedó en el primer lugar regional, y ganó el pase para competir en el Mundial de ACM, que será este año, la primera semana de junio, julio, en San Petersburgo, Rusia. Cada año, un país es sede para la competencia internacional. Entonces, desde los concursos locales, a través del regional, se gana ese pase para poder representar a la región en la competencia internacional. y bien, pues, a grandes rasgos, eso es todo lo que, bueno, lo que les tenía preparado acerca de las competencias de informática, un poquito de cómo son, de qué constan, etcétera. y bueno, ahí está la invitación, por si a alguno de ustedes le queda práctico, que pudiera asistir a la competencia que estamos organizando en ESCOM. Y bien, pues, por mi parte sería todo, muchísimas gracias. Entonces, no sé si tengan algunas dudas. Ok, Juan, ¿ya te escribí algunas dudas en el chat privado? Si gustas, estés contestando en lo que escriben más. Perfecto. Bien, la primera es, hay un libro que prohíben llevar a la competencia, ¿cómo se llama? Ah, ok, en las competencias, antes te dejaban pasar una cierta cantidad de material, la única condición es que el material fuera impreso. Este último año se quitó esa restricción y ya puedes llevar la cantidad de material que quieras, los libros que quieras. Hubo un equipo que llevaba, parecía un costal de libros. Supongo que esa regla va a seguir este año. Entonces, no hay restricciones en los materiales que se pueden meter a la competencia, siempre y cuando sean materiales impresos. Tenemos otra pregunta que dice, ¿alguna recomendación para mejorar la lógica de programación? Pues, mi recomendación sería practicar en los sitios que les comenté. Hay programas, por ejemplo, en el de Codechef, hay problemas muy básicos, desde, por ejemplo, el primero creo es hacer una suma de números, pero eso nos sirve para empezar prácticamente desde cero y llevar cierto avance de manera gradual, claro. cuanto a los libros es importante que si tengamos ciertas bases de matemáticas y algunas estructuras de datos básicas y con eso sea suficiente para resolver una buena cantidad de problemas. nos preguntan ¿qué lenguajes maneja el ESCO? El ESCO en los primeros años se trabaja con lenguaje C, lo que son los cursos de algoritmia y estructura de datos y posteriormente ya todo se ve en Java, todo lo que es programación orientada a objetos, aplicaciones en red, etcétera. Son los lenguajes que básicamente se manejan en el ESCO, pero bueno, depende del profesor, igual hay quien gusta trabajar con C Sharp o Python, son con los que he topado. ok, los links, si quieren al rato en mi página que está en esta lámina, subo la presentación y subo los enlaces de los diferentes evaluadores e igual información de las competencias que hay. En cuanto a lenguajes de vanguardia, los lenguajes que utilizamos para la competencia de ACM desde hace muchísimos años han sido esos tres, C, C++ más y ya va. Pero hace poco tiempo estuve revisando algunas estadísticas y he visto que a pesar de que el lenguaje C tiene muchísimos años, sigue siendo muy utilizado y bueno, si uno conoce, por ejemplo, C, que es un lenguaje bastante rico, es decir, tenemos instrucciones de alto nivel como de bajo nivel, yo creo que entendiendo bastante bien este lenguaje, uno no tiene problemas para cambiarse a C, por ejemplo. Acerca de sitios de programación, pues igual, por ejemplo, en Coacher, aparte de tener un montón de problemas y el evaluador automático, igual cuentan con un foro. en este foro los usuarios si no saben cómo resolver algunos problemas, entre ellos comparten algunas ideas y bueno, esto sirve bastante para conocer nuevas maneras de atacar los problemas. También es muy importante que se me pasó a mencionar, la etapa regional que es México y Centroamérica, los programas están en inglés, es decir, la descripción del problema y todo está escrita en inglés. Entonces, sí es importante tener un conocimiento que sea básico del lenguaje, igual te permiten ingresar diccionarios inglés-español, pero la mayoría del material, creo que en cualquier rama de las ciencias de la computación, la mayor parte del material está en inglés, esta página de coachefs, está en inglés, aunque hay muchos, hay algunos usuarios que hablan español en los foros, algunos tópicos estarán en español. En México existe un evaluador que es del Instituto Tecnológico de S.L.I. Este es el, se llama Teddy el evaluador, está hecho en México y también es un muy buen lugar para empezar ya que tienen muchos problemas, que son algunos básicos y también tienen algunos problemas más avanzados. Me preguntan si tienen las razones si tienen certificaciones. Ok. En cuanto a las certificaciones, realmente no importa si el equipo está conformado por un alumno de primer semestre y dos de segundo semestre. Ni importa a lo mejor si tienen certificaciones o etcétera. Lo único que importa es que tenga las ganas de participar. Igual en el caso personal de la entrevista de Microsoft, en lo personal yo no cuento ninguna certificación de ningún tipo, pero lo que he notado es que ellos no se basan en cuántas certificaciones tienen porque como les comentaba puede que te sepas todas las librerías de lenguaje pero no es lo mismo que sepas implementar esas ideas. Entonces en entrevistas por ejemplo Microsoft y Google que son las que conozco un poquito más igual tampoco hay restricciones en las certificaciones. Si sé programar o codificar en LUA no sé qué te refieras con LUA ok este no no he trabajado con LUA únicamente he trabajado con Python un poco la verdad desde que aprendí programación a los 14 años he trabajado con lenguaje C un poco de C++ y últimamente he trabajado con lo que es C Sharp y Java de ahí en fuera no me he adentrado con otros lenguajes más que Python un poco y algunos lenguajes web por ejemplo pero no es no me he adentrado un poco más en lenguajes un poco exóticos me comentan si tengo algún PDF de Java pues sí ahí debe tener algunos igual hay ciertas recomendaciones enfocadas a este tipo de competencias en especial Java que no es tan simple leer de entrada estándar por ejemplo hay algunos métodos que son un poco más eficientes para leer de la entrada estándar que otros el lenguaje C no presenta este inconveniente ya que con un scan F es más que suficiente igual también me preguntan de Groovy igual no he trabajado con Groovy ah ok acerca de Karen la lámina una de las láminas que mostré al principio la de cómo resolver un problema la saqué de Karen con esto les explicamos a niños de 14 15 años cómo resolver los problemas y Karen es bastante didáctico para para esto igual si a lo mejor hay alguien que no tiene prácticamente ningún conocimiento acerca de lenguajes de programación Karen el robot es una muy buena opción para conocer cómo programar estructuradamente y cosas mucho más complejas por ejemplo en Karen para los que no lo conozcan es un simulador de un pequeño robot este robot es representado por una flecha que se mueve a través de una cuadrícula lo único que hace el robot es moverse girar a la izquierda y recoger o levantar unos objetos de ahí en fuera el robot no sabe hacer nada más entonces a los jóvenes de la Olimpiada Mexicana de Informática si se les pide una etapa o se les da una preparación en cuanto a Karen porque eso les ayuda bastante a desarrollar su lógica de programación y entonces cuando ya uno les presenta el lenguaje por ejemplo C es muchísimo más fácil la transición inclusive en Karen el año pasado tuve la experiencia de conocer a un chico que tenía si no me recuerdo 11 o 12 años y manejaba bastante bien conceptos como recursividad inclusive apenas estaba aprendiendo a programar en C pero como ya había trabajado con el lenguaje de Karen aprendía bastante rápido y trasladar sus ideas ya en un lenguaje de alto nivel como ese realmente le fue bastante sencillo entonces si nos ha sido de gran ayuda lo que es Karen acerca de programación orientada a objetos bien las competencias no es bueno si trabajas con Java a fuerzas tienes que hacer objetos pero la mayoría de los problemas si hay si hay manera de solucionarnos sin importar el paradigma de programación porque si no entonces a lo mejor C se vería muy afectado si a través de objetos tuvieras una una ventaja y viceversa entonces más que el lenguaje o más que el paradigma de programación estas competencias se enfocan mucho más en la idea de cómo resolver un problema para igual los que estén un poquito más interesados tenemos el club de algoritmia de la escuela superior de cómputo tenemos una página de facebook que la la pueden encontrar como club de algoritmia scum y ahí tenemos apenas hemos subido algunos materiales de las clases que estamos dando entonces igual si ustedes quieren ver con qué problemas pueden iniciar hay algunos documentos donde se explica un poquito de teoría y algunos problemas que nosotros hemos estado trabajando me preguntan qué fue lo que tuviste que hacer para llegar a microsoft bueno todavía no me voy pero ya tengo un pie adentro microsoft en mi caso hace a mediados de año algunos viajes por las universidades entonces hacen entrevistas a los jóvenes interesados y van haciendo como un proceso de filtrado generalmente son tres entrevistas las que tienes que hacer para que puedas llegar a entrar como les comentaba no te piden que tengas alguna certificación no te piden que conozcas algún lenguaje en especial lo que a ellos les importa es más que nada la lógica de programación y cómo sabes tú resolver un problema ok en cuanto a las metodologías aquí me mencionaban por ejemplo Rupert Scrum que es la que conozco un poquito este tipo de metodologías se desarrollan bueno se enfocan un poquito más a lo que es este un desarrollo de un sistema por llamarlo altas bajas cambios etcétera lo que en las competencias al menos no conozco alguna metodología formal que diga cómo atacar un problema durante una competencia pero si hay muchísimos como consejos o tips bueno ya les he ido comentando durante la presentación por ejemplo como les comentaba tenemos una computadora y tres personas entonces si es a veces un poco complicado el repartirse el equipo entonces si es importante que se tenga mucha práctica para que los integrantes del equipo sepan trabajar de manera coordinada entonces bueno para finalizar como les comentaba en mi página subiré la presentación subiré algunos enlaces de los evaluadores que hay para practicar subiré pondré la dirección del Facebook del Club de Algoritmia de SCOM igual si están interesados en la competencia ahí nos pueden mandar un mensaje y ya les damos los detalles y bien por mi parte sería todo muchas gracias Juan Carlos si gustas luego me puedes mandar todo el material a mi y para publicarlo todo esto y la grabación de su sesión dentro del portal de YouTube virtual muchas gracias a todos los que participaron ¿algo más para concluir? ¿te quedas a agregar Juan Carlos? sí invitar un poco a que le pierdan el miedo a este tipo de cosas a veces he notado que no sé si se espantan o creen que es algo demasiado complicado pero no es algo que sirve demasiado que no es complicado y fuera de la parte técnica uno se puede encontrar con personas con los mismos gustos hacer amigos en otras universidades entonces este tipo de experiencias es la verdad es muy importante que enriquecen mucho la formación que uno está teniendo principalmente una carrera muy bien muchas gracias Juan Carlos nuevamente por compartir los experiencias con respecto a las preguntas de cuando van a poder checar los videos de las sesiones nosotros les vamos a enviar un mail avisándoles que ya están disponibles las grabaciones y las instrucciones para que puedan descargar su constante ahora una información muy importante es que el día de mañana también tenemos conferencias así que los esperamos vamos a iniciar a las 12 y concluiremos a las 4 de la tarde para que chequen las sesiones del día de mañana al igual a la última conferencia de este día que se llama 101 para desarrollar en BlackBerry 10 gracias por todo nos esperamos el día de mañana y en nuestra última sesión del día de hoy a la última conferencia de la última conferencia Gracias.